Saludos venezolanos, bienvenido nuevamente aquí a nuestro estrado del abogado del diablo. Esta noche vamos a tener un deponente a lo menos interesante. Se trata del doctor Carlos Ramírez López, mejor conocido como el doctor Ley. Carlos Ramírez López es abogado litigante con más de 40 años de experiencia, especialista en derecho procesal, penal, civil y derecho constitucional. Diplomado en litigación penal internacional, mejor conocido como ya les dije, como el doctor Ley. Bueno, don Carlos, bienvenido al estrado del diablo. Muchas gracias. Da miedo ese título, ¿no? Bueno, vamos a ver quién termina hoy siendo el abogado del diablo. ¿No tienes un poco de agua bendita por acá? Se quema. ¿Se quema el agua bendita? Un poquito. Depende de quién la tome. A ver, usted ha sido denunciante recientemente del fiscal de la Corte Penal Internacional, el abogado Luis Moreno Campos. Él tuvo una entrevista en CNN y a raíz de esa entrevista usted lanzó un video donde establecía algunas denuncias, algunas denuncias en contra de este abogado. Cuéntenos un poco sobre este personaje. ¿Cómo no? Fíjate que el abogado, es un abogado argentino, Luis Moreno Campos, que tuvo una actuación muy destacada en su país, cuando el tema de la dictadura de los militares en Argentina causaron una tragedia. Y entonces con eso se destacó y él se unió mucho a los Kirchner. Los Kirchner lo llevaron entonces a la Corte Penal Internacional. Lo propusieron como el primer fiscal de aquella corte. Desde entonces, él comenzó a ser fiscal en el 2003. Allí desarrolló una actividad bastante llevada a los medios de comunicación. Él es un hombre muy mediático, o era un hombre muy mediático. Y tuvo una actuación que realmente despuntó, persiguiendo algunos casos en el África, sobre todo en el África. En aquella oportunidad, Luis Moreno Campos hizo algunas actuaciones que le ameritaron un prestigio en la Corte, entre los miembros de la Corte. Y cuando fueron a proponer también a su segundo al mando, él avaló a la señora Fatú Benzuda, que es la actual fiscal. La señora Benzuda fue propuesta por un dictador, el dictador de Gambia, un señor Yaya Yame, fue dictador por 22 años en aquel país, con un saldo trágico también, un gobierno violador de los derechos humanos. siendo un teniente del ejército, tomó el poder a sangre y fuego, torturó, mató, acabó con la libertad de expresión. Y la señora Fatú Benzuda fue su ministro de justicia. También fue su fiscal general que él la puso allí en ese cargo, entre otros altos cargos. Ella se rotó por varios altos cargos de aquel gobierno, de aquella dictadura de Gambia. Entonces, ese señor, ese dictador, propuso a la señora Fatú Benzuda como la fiscal, subfiscal, para el cargo que necesitaba en ese momento de acuerdo al Estatuto de Roma. Se necesitaba llenar el cargo. O sea, que esta subfiscal asistía a Luis Moreno Campos. Sí, era su segunda a bordo. Entonces, a la señora Fatú Benzuda, uno se pregunta ¿por qué una persona que viene propuesta por un dictador, por un dictador macabro, terrible, logra un puesto de esa naturaleza como segundo fiscal de la Corte Penal Internacional? Bueno, la única explicación plausible de ese hecho es que hasta ese momento se venían ocurriendo críticas de África, de los países africanos, de que la Corte Penal Internacional era un tribunal para hacer justicia blanca, que solamente perseguía a los negros, que no había manera de que persiguiera a un blanco y pedían que se persiguiera, por ejemplo, a George Bush, entre otros. Entonces, como una manera de congraciarse con el mundo africano, porque además estaban pidiendo, querían retirarse de la Corte Penal Internacional, del tratado que creaba la Corte Penal Internacional, entonces tuvieron la concesión de aceptarle a este dictador el nombramiento de la señora Benzuda. De manera que ese origen ya deja ver mucho de esta fiscal. Una pregunta, ¿desde qué año se están recibiendo denuncias en la Corte Penal Internacional del tema Venezuela, en contra específicamente de Hugo Chávez? Que yo tenga conocimiento desde el año 2011. Allí comenzó a ir Diego Arria. Diego Arria puso una denuncia terrible contra Hugo Chávez, asesinato, crímenes de lesa humanidad, expropiaciones, atentados contra la propiedad privada. Bueno, después de eso, hubo también denuncias de Walter Márquez. Hubo denuncias de la misma Tamara Sujú. Hubo un conjunto de denuncias desde el 2011 comenzar. En conclusión, y cerrando un poco ya este segmento, tenemos que desde el 2011 ha habido un engavetamiento de estos expedientes combinado con el mismo Luis Moreno Campos y después con la llegada de esta fiscal Fato Benzuda, que llega en qué año, por cierto... Ella llega en el 2003. Pero asistiendo a Luis Moreno. Claro, claro. ¿Luis Moreno sale en qué año? Son nueve años, el cargo dura nueve años. El mandato del fiscal y también el de ella dura nueve años. ¿En qué año salió Luis Moreno Campos? En el 2012. Bueno, al siguiente segmento vamos a conversar un poco sobre la actividad de este fiscal que nos interesa un poco verificar y otra fiscal, la doctora Luis Ortega Díaz. Ok, cómo no, con mucho gusto. Venga, ya venimos en un segundo con ustedes, el abogado del diablo, esta noche con nosotros, Carlos Ramírez López. No sea parte de nuestro lado. Gracias. 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 Gracias.